CALIFICÁNDOLO COMO SU TERCER HIJO ASÍ HABLA VERÓNICA DEL CASTILLO DE TÚ ERES UN MILAGRO SU NUEVO LIBRO CON EL QUE NOS RECIBIÓ EN CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL QUE RELATA SUCESOS DE FE QUE HA RECOPILADO DURANTE 22 AÑOS DE CARRERA EL PRÓLOGO DEL EJEMPLAR ESTÁ ESCRITO POR SU HERMANA KEY DEL CASTILLO INMEDIATAMENTE ME DIJO OYE QUÉ HONOR NUNCA ME HAN PEDIDO ESCRIBIR EL PRÓLOGO DE NINGÚN LIBRO Y LE DIJE SABES QUE QUIERO QUE LO ESCRIBAS PERO DESDE TU PARTE CERO ESPIRITUAL DESDE TU PARTE MUY ESÉPTICA Y YO CREO QUE ESE ES UN GANCHO PARA TODOS LOS AGNÓSTICOS Y ATEOS QUE NO CREEN EN ESTO LEER EL PRÓLOGO DE KEY DEL CASTILLO ES COMO UN GANCHO INTERESANTE PORQUE HAYA CASI CASI SE ABURLABA DE TODAS ESTAS COSAS Y KEY NO QUERÍA ESCRIBIR EL PRÓLOGO PORQUE PENSÓ QUE YO LE IBA A SERMONEAR A TRAVÉS DE ESTE LIBRO O QUE LE IBA A REGAÑAR Y CUANDO LO ESCRIBE SE DA CUENTA DE QUE LOS PREJUICIOS LOS TENÍA ELLA DECÍA NO AL CONTRARIO ME RECONECTÓ MÁS CON DIOS ME RECONECTÓ MÁS CON MI PARTE ESPIRITUAL PORQUE TODOS LA TENEMOS HASTA LOS ATEOS Y LOS AGNÓSTICOS TIENEN SU PARTE ESPIRITUAL Y LA VIVEN AUNQUE NO SE DEN CUENTA ENTONCES ELLA AL FINAL DEL DÍA DESPUÉS DE LEER EL LIBRO DICE YO ME SIENTO MÁS CERCA DE DIOS Y YO VEO A DIOS CUANDO ME VEO EN EL ESPEJO MIENTRAS A SU HERMANA KEY EL LIBRO LE DEVOLVIÓ LA FE A VERÓNICA SE LA FORTALECIÓ Y LE HACE VER LA VIDA DE OTRA MANERA LA TRAGEDIA DIGAMOS DEL DIVORCIO LA CHAPONOVELA TODO ESO YO LLAMO BENDICIONES DISFRAZADAS DE TRAGEDIA PORQUE EN REALIDAD AL FINAL DEL DÍA SACAN LO MEJOR DE TI MI HERMANA ME CONFRONÓ CON MIS MIEDOS MÁS GRANDES CON MI PARANOIA MÁS GRANDE HOY SÉ DE QUE ESTOY HECHA YO Y MI FAMILIA COMO FAMILIA Y LA VERDAD ES QUE UNO NO TIENE DE DOS SOPAS MÁS QUE SER VÍCTIMA O SER PROTAGONISTA ENTREMADO QUE SONABA EN UN PÚBLICO MUY OBVIOS, LOS JOVENES, LOS COLEGIOS PERO NO LO PERMITIÓN EN RADIO EN EMISORAS